saludos a todos hoy vamos a comentar sobre las nuevas autoridades de la asamblea nacional y los pactos que se dieron en los últimos días hay mucho malestar en la ciudadanía sobre todo en los seguidores de la revolución ciudadana para entender lo ocurrido se lo tiene que analizar desde dos perspectivas que por alguna razón pareciera que la rc no tome en cuenta porque un es llegó a pactar con creo y los social cristianos la primera explicación está ligada al derecho y a las normas de la asamblea nacional la segunda explicación es desde el plano de lo político y es ahí donde la rc no tiene mucha estrategia ya vamos a ver por qué dentro de la primera explicación se puede entender que un es pacto con ellos para poder llegar a los 70 votos y en la primera sesión tener a las nuevas autoridades de la asamblea nacional y se pueda empezar a trabajar desde el primer día asimismo debemos entender que la asamblea nacional no puede otorgar indultos ni amnistías así lo dice la constitución en el artículo 120 numeral 3 lo que se buscaba con este acuerdo es formar una comisión de la verdad que investigue los procesos de los perseguidos políticos por moreno y a su vez esta misma comisión pueda investigar los delitos del gobierno de moreno como el tema de los hospitales del tema de gea fundas de cadáveres insumos médicos etcétera hasta aquí todo bien y se lo puede entender hasta se puede pasar por alto el acuerdo que unes realizó con la derecha ahora vamos con la segunda explicación que es la explicación política y es la que la rc no toma en cuenta es donde la revolución ciudadana está un poco digamos perdida los señores de unes han dicho que buscan la gobernabilidad para el señor las unes debe saber que no están ahí para dar gobernabilidad a nadie porque todos quienes apoyaron la candidatura del señor las o pachacuti social cristianos de izquierda democrática y todos esos independientes ellos tienen que dar la gobernabilidad al señor las o esa gobernabilidad que tanto buscan y entre ellos suman más de 70 votos ahora porque intentan unirse a unes aún sabiendo que sólo entre ellos social cristianos creo pachacuti izquierda democrática independientes sólo entre ellos tienen más de 70 votos esa es la pregunta y la respuesta está en el no haber respetado el pacto entre unes social cristianos y creo porque este pacto estaba encaminado justamente a confundir a los nuevos asambleístas y a los seguidores de la revolución ciudadana con esto buscan que el bloque de unes el más grande de la asamblea nacional se divida ustedes de unes deben saber que ellos unidos aunque tengan más de 70 votos no pueden hacer nada porque sus intereses personales se los impiden ellos sin unes no son nada mientras que unes sin ellos son todo la derecha estos últimos cuatro años ha intentado eliminar al correísmo y no lo ha logrado pero seguirán en el intento y para ello utilizarán las peores artimañas es ahí donde unes tiene que dejar de lado un poco el derecho la ley y utilizar un poco más la astucia por ejemplo cómo puede ser posible que el señor fausto jardín haya tenido una reunión con el señor salvador kishp no digo que no tengan reuniones pero si hacen algún tipo de reuniones estas reuniones tienen que ser públicas porque después de la reunión ya salió el señor salvador kishp en cadena nacional a decir que fausto jardín está negociando el indulto del señor jorge glass y cómo vamos a desmentir algo así no se puede y la revolución ciudadana el bloque unes ya queda mal parado señores de unes ustedes deben saber que la gente no entiende la primera explicación que dimos o sea la que está ligada al derecho a las normas de la asamblea nacional con todo respeto pero la gente a pie entiende más de memes de dichos de frases y de todo lo ocurrido con el pacto la gente no está diciendo ah si fue un pacto para elegir a las autoridades de la asamblea nacional la gente está diciendo cómo es posible que correa sea ahora amigo de nevody de lazo quienes lo odian entienden? señores de unes tienen que poner los pies sobre la tierra algunos de ustedes ya tienen mucha experiencia en la asamblea nacional tienen que volver tienen que escuchar a la gente o ustedes lastimosamente terminarán derechizándose ustedes terminarán siendo en el futuro la nueva derecha y luego claro ya saldrá por ahí un nuevo grupo se apropiará de las ideas de la izquierda y formarán un nuevo partido o lo que es de costumbre la misma derecha ahora que están a punto de quedar fuera de la contienda política ya buscarán falsos líderes para mandarlos a la izquierda y así ellos seguir viviendo del estado solo vean la historia Bucarán empezó según él ayudando al pueblo y cuando llegó al poder se dejó envenenar de la derecha y ahora véanlo donde está que pasó con el señor Lucio Gutiérrez que los pobres que morir en el intento y cuando llegó al poder se contagió de la peste de la derecha y ahora véanlo donde está veamos a nuestro vecino país del Perú Alberto Fujimori llegó al poder siendo apoyado por la izquierda y ya en el poder el virus de la derecha lo terminó por consumir y ahora veamos a Keiko Fujimori peleando la presidencia por la derecha ¿si ven? y ahí salió el señor Pedro Castillo que ahora va por la izquierda señores de UNES ustedes tienen a Ronnie Aleaga recuerdan que cuando él entró como alterno de Sofía Spinn él fue quien demandó por los Dina Papers al señor Moreno ¿por qué lo hizo? ¿saben por qué? porque él era nuevo y no estaba contaminado de tantas formas absurdas de ver la política ya desde adentro Ronnie Aleaga es un hombre que viene de la calle pregúntenle a él cómo piensan las personas de a pie y él les va a decir sí la gran mayoría entiende más de memes que de las leyes de la asamblea nacional que de los 70 votos que de la primera y la segunda presidencia tienen ahí al señor Pavel Muñoz Marcelo Holguín Paola Cabeza Sofía Spinn y otros más quienes ya tienen experiencia y saben cómo trabaja la derecha la derecha no es inteligente es simplemente astuta tienen también a Mónica Palacios una nueva asambleísta representante de los migrantes quien entendió al país desde afuera pues ella vivió en Estados Unidos por varios años ella tiene una visión más panorámica ella ha visto cosas que desde adentro no se pueden ver así como el señor Correa que está afuera tiene un concepto más detallado porque él ha visto al país desde afuera desde adentro señores de UNES busquen estrategas o si los tienen ya busquen otros porque esos no dan pie con bola además ustedes no necesitan estrategas ya que son un bloque amplio y sólido ya que conocen al país desde diversos ángulos señores de UNES ¿qué está pasando con la vocería? si no hubiera sido por una entrevista del señor Rabascal la gente no se daba enterada del porqué del pacto o los militantes de la revolución ciudadana que siempre están en las redes sociales desmintiendo los ataques de la derecha puede que un día se cansen o se vayan con nuevos actores políticos tomen en cuenta eso ya dejen de siempre estar defendiéndose ustedes también UNES tienen que atacar la pasividad la tibieza no ha dado ningún resultado en estos cuatro años de morenato ya sean más reaccionarios y dejen de ser ingenuos y estar pensando que un día la derecha va a ceder un espacio al pueblo señores si dependiera de la derecha ellos nos vuelven a la esclavitud ¿entienden? ellos no van a ceder un centímetro para el pueblo y en ese afán de la izquierda por querer cambiar que la derecha sea un poco más humana la izquierda terminará por derechizarse nunca olviden eso pero entonces ¿qué puede y debe hacer el bloque de UNES? la revolución ciudadana debe estar unida los 49 asambleistas son representantes del pueblo son la única alternativa que tiene el ecuador ustedes de UNES no se mezclen con los saqueadores de la patria porque cuando empiecen a desmembrarse entre ellos Creo vs Social Cristianos Pachacutic vs Izquierda Democrática Social Cristianos vs Pachacutic Pachacutic vs Creo ahí todos ellos intentarán hacer creer que UNES son los culpables mientras que si ustedes se mantienen al margen ustedes de UNES ustedes están destinados a llegar al poder y a sacar al país adelante ustedes solo esperen que ellos van a caer solos porque no pueden ponerse de acuerdo entre ellos pues entre ellos hay muchos intereses individuales que les impide gobernar ustedes estén ahí para apoyar con votos las cosas positivas para el país y rechazar y denunciar las cosas que van a hacer daño al ecuador pero ya no cometan más errores otra cosa que ha quedado demostrado al 100% es que entramos al continuismo o el segundo tiempo del morenato porque solo veamos tres resultados de unas votaciones que se han dado en la asamblea nacional que no han cambiado en nada 1 ¿con qué votos se aprobó la ley humanitaria? con los votos de Creo Social Cristianos Pachacuti Izquierda Democrática e Independientes en el gobierno de Moreno 2 ¿con qué votos se aprobó la ley de defensa de la dolarización? con los votos de Creo Social Cristianos Pachacuti Izquierda Democrática e Independientes en el gobierno de Moreno ahora ¿con qué votos se escogió las autoridades de la asamblea nacional 2021? con los votos de Creo Social Cristianos Pachacuti Independientes Izquierda Democrática en el gobierno de Moreno perdón en el gobierno de Lazo todo estaba planeado que incluso hasta Guadalupe Lory ya tenía el discurso escrito porque Lazo no permitiría que llegue un social cristiano a la presidencia de la asamblea nacional porque ustedes recuerden ¿qué pasa cuando tenemos un presidente social cristiano en la asamblea nacional? ¿qué pasa? se vienen los derrocamientos entonces está claro que se viene el continuismo y el señor Lazo nos llevará a Colombia a todos ustedes muchas gracias gracias